Tango y filete definen cierta identidad porteña, comparten un alma. El tango es su música, el filete su trazo. Las dos artes parecen fusionarse, como si los sensuales movimientos del baile y las líneas esbozadas por el ir y venir de los cuerpos dieran vida a cada curva del pincel del artista. La relación no es casual, ambos parten de una misma necesidad. Crear formas de expresión de una ciudad, una ciudad surgida del mestizaje cultural en el que se vieron inmersos nativos e inmigrantes a principios del siglo XX. Una ciudad que en esos días albergaba a miles de hombres y mujeres con el anhelo de plasmar en el arte sus alegrías, tristezas y melancolías. Evocando rasgos del barroco italiano, del gótico francés o los colores sicilianos, el fileteado se plasmó en Buenos Aires en carros, camiones y más tarde colectivos. El tango, muchas veces expresado en forma literaria a través de las frases y leyendas extraídas de tangos famosos. Coincidentemente, además de su origen humilde, ambas artes en un principio también sufrieron la marginación por parte de la élite cultural y fueron desechadas, denigradas y olvidadas. El tango, considerado vulgar por mucho tiempo, fue excluido de los salones de la burguesía porteño. Sin embargo, al trascender las fronteras y triunfar en Europa, regresó al país para consagrarse. En la actualidad, el fileteado porteño se ha instalado en el caballete del artista plástico y goza de un buen reconocimiento en el exterior. Este estilo pictórico, ligado directamente al tango y al mundo del trabajo duro y esforzado, da testimonio de los rasgos más destacados de la identidad porteña y está considerado patrimonio intangible de la ciudad de Buenos Aires desde diciembre del año 2015. El filete padeció la indiferencia de los habitantes de la ciudad prácticamente hasta comienzos de los 70. Esther Barujel, escultora argentina y su marido Nicolás Rubió, pintor catalán, estudioso de la arqueología, artesanías y pinturas populares del continente americano, comenzaron a investigar a fines de la década del 60 sobre el arte de filetear camiones, colectivos y carros. Trabajaron con gran pasión reuniendo información y material gráfico de gran valor que fue plasmado en un libro extraordinario, Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires. A comienzos de los 60, Rubió, en sus recorridas por la ciudad, se detenía a admirar los ornatos y líneas que adornaban carros y caminos. En conversaciones e interacciones a agentes vinculadas al arte y habitantes de la ciudad, descubre la indiferencia generalizada hacia el arte popular del filete. En una reunión de artistas a la que existe el matrimonio rubio, se enteran de que para los artistas locales en Argentina no había nada propio y que por ello debían inspirarse en el arte extranjero. Aquella conversación fue determinante para que comenzaran en 1967 una investigación que las llevaría a recoger a través de material fotográfico y del testimonio de gente del ámbito de los talleres, mercados, valles, etc. todo lo concerniente a un arte netamente local, pero totalmente ignorado. Tras un largo esfuerzo al matrimonio rubio, logró convencer a un grupo de grandes fileteadores para exponer sus trabajos en lo que sería la primera exposición de fileteados en la Galería Wilderstein de Buenos Aires en el año 1970. El gran éxito de públicos y críticos marcó la entrada al ámbito del arte. El filete logró sobrevivir a los cambios que de los vehículos de tracción a sangre pasó a camiones y colectivos, luego caer en desuso de los medios de transporte, se adaptó a los nuevos medios y lugares como son la arquitectura, decoración de bares, restaurantes, muebles, objetos de todo tipo, gráfica, cartelería, tapas de libros y discos, etc. ¡Gracias!